¡Suscríbete! 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 Y que siempre, y que siempre me asombran, me asombran No sé, no sé, no sé en qué decir No sé, no sé, no sé en qué pensar No sé, no sé en qué pensar No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé en qué pensar